Yo me fui enfermo de ahí, loco. O sea, yo notaba que la ducha, cuando después el rodillo estaba enfermo, yo estaba enfermo. Me fui enfermo, tío. Yo sé que me fui enfermo. Estaba muy jodido ese niño, yo. Ya notaba que el día anterior cuando llegué, ¿te acuerdas que te lo dije? No. Pues ya está, pues vete de puto culo, vete aquí, a la mierda. Y ayer sales a 6 grados, 4 grados ayer. A veces hay señales, ¿no? Que te dicen, no vayas, no vayas. Pero mira, y has quedado, que vas, que tal, que no sé qué, y vas ahí, te pegas la hostia de tu vida. Yo sabía que no tenía que venir. Yo se lo digo al niño, se no tenía que venir. ¿Para qué? Apaleado, averiado. Esos ciudadistas son de locos. Estoy en modo cactus, pero muy apaleado, como pinchos. Bueno, oye, mira, haz una cosa, vete donde Dios esta tarde, intenta que no te haga llorar como la otra vez, y luego por la noche me cuentas que yo te voy a hacer los mimitos esos que ya sabes que te gustan a ti. Ya verás, no será nada, será el golpe y ya está. Venga, tío, oye, pues no te molesto más, Rayo, dale, sigue trabajando, tío. Esta noche te veo, ¿vale, gallo? Te veo por la noche, descansa, tío, que ya verás que no será nada. Ojalá, tío, gracias por todo, vale, tío. Nada. Venga, jabalí. Un abrazo. Venga, jabalí, un abrazo. Hasta ahora. Y quiero, barrio. Hasta luego, oye, también. La puta, el zugasti. Ahora os cuento bien. Bueno, ahora cuando venga por la noche os cuento bien. No quería subir vídeo, o sea, no quería grabar vídeo durante el finde, pero la actualidad manda. Me llama y me dice, San Juan, tío, jabalí, me acabo de pegar la hostia de mi vida. Y le digo, no me jodas. Y me cuenta la hostia. Y es una hostia igual que la que me pegué yo en la Madrid-Lisboa. A mí tuvieron que venirme a rescatar porque soy medio blandengue y llevaba 40 horas pedaleando. Este es medio duro y no. Bueno, a ver, ahora se va donde Dios. A ver si no le hace llorar como cuando fuimos de ahí la otra vez. Tino, cuídese mele. No, cuídemele. Cuídemele bien. Bueno, yo creo que aquí te habría alguna manera mejor de hacer una presentación formal, pero yo creo que esto es una buena presentación. Zugasti, dime que no estás exagerando. Como crepita la crepitación. ¿Cómo? La crepitación. ¿Qué pasó? En la cosquilla al dolor, pero en nada, al gallo. Hostia, hoy sí que pareces Woody Allen de joven, tío. ¡Oh! ¡Oh! Tino, por favor, calla. ¿Estás vivo? Un pavallos. Te lo has matado, tío. A una vez que te lo he dejado marchar. Hostia, me habéis pillado aquí grabando bicis, tío. No, pasa, pasa, pasa. Hostia, está bien todo. No, está mejor, espera. Es el vuelto porque hemos ido al tínuto ahora. ¿Y qué te ha dicho, tío? Hostia. Yo antes te escuchaba acojonado. Acojonado dices, ¿sabes? Te escuchaba acojonado antes, ¿eh? Mira qué gemeló, mira qué gemeló el jabalí. Qué afinad pegado. Están bien afinadas, ya lo he visto, no vas a entrar, ¿eh? Afinado. Mira, mira, mira. Vaya dos, tío. Cada vez que pego un arranque, digo, ¡uh! ¡Uh! El isquio que viene, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Gracias por todo, Alex! Te lo juro, no te lo voy a volver a dejar más, ¿eh? Me ves bien ahora, ¿eh? Hostia. Tú no seas como mejor a casa de ti, ¿no? ¡Ah! 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 ¿Te traigo el ordenador pa' aquí o alguna cosa? Sí, me molaría. Vale. Está ahí toda la bolsa. Sí. Es que lo tienes en la bolsa roja. Es que lo ha hecho todo el niño. Ah, eso te lo pongo aquí. Ah. A ver, espera, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Ah! 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 ¿Qué te ha dicho, Tino? O sea, ha pensado que tenía la crestélica rota, ¿eh? O sea, primero, susto. Y aún tiene dudas, ¿no? Mañana yo tiendo que ir al hospital. Si me levanto, jodido, al hospital. Tengo radiografías y todo. Estamos en Pucherda, en un pueblo. En casa, adiós. No tiene ni un paracetamol, ¿sabes? Y he estado yo 24 horas sin nada. O sea, flipando de dolor, pero muerto. ¡Muerto! Entonces hemos venido con el niño, aparte estoy enfermo, del jueves. Se ando la cabeza para vomitar y todo en el coche, ¿sabes? O sea, drama, tío. Si no me sacaron la chaqueta. No, cuidado. Vale, vale, no te es la mano. Que esta es otra, ¿sabes? Hostia, santa, chaval. Esto no me duele. Este es la risa. Es que está el doble. No, este es la puta risa. La puta. ¿Se ve o no? El doble. ¿Te he visto? ¿Y qué te he dicho cuando te he visto? De locos. Dice, Zugasti. Pero nada que te diga que es 20 años más joven. Y te digo. Más viejo. Y te digo, te juro que te iba a decir eso. No sabes, tío, porque me voy a mirar el espejo y doy miedo, tío. Hostia. Soy un puto abuelo, gallo. Me ha dicho que si está la creste líaca rota o fisurada, rota imposible, si no, no caminaría. Si está fisurada, solamente estando ya me dolería el pinchazo aquel. ¿Qué edad tienes? Ahora tengo 64. Y tienes 44. Y me dijiste por teléfono que igual la peor hostia que te has pegado en tu vida. No, el peor día seguro. O sea, el peor día seguro. O sea, estaba tirado ahí en la alta montaña en casa del niño. Que el niño aparte se ha ido a rodar, ¿sabes? Me ha dejado ahí tirado. Se ha ido con Pudrito y compañía riéndose de mí. Hijo de puta. No, hombre, no. Es niño, esto es broma. Pero, hostia, o sea, tú puedes ir a las carreras más duras del mundo. Hacer las peores carreras. Me he acordado de nosotros. Te pasa esto en un Atacama, en un Colombia, un Marlisboa, ahí te quedas, ¿eh? Coño, mira, me ha contado la caída. Ahí te quedas, tío. Cuando me ha contado cómo había sido la caída, me he acordado de la caída de mi primera Madrid-Lisboa de cuando me caí. Literalmente, a mí tuvieron que rescatarme, tío. Pero es que, cuenta cuenta la caída, es que ha sido calcada. Y si yo no estoy con esta gente, me quedo ahí. O sea, no tengo... O sea, sí, a ver, te levantas, pero flipando. O sea, a mí me tuvieron que traer comida para que me levantase. Está blanco y tirita. O sea, dijeron, este bicharraco se va. El tema es que hicimos un bajote de locos a lo bestia y realmente viene una subida. Entonces venía con el piñón bajo. O sea, yo no conozco el recorrido. Y ahí había dos alternativas. El niño tiró por abajo y Marc Araño, que es puto rey del trial, tiró por arriba. Pío a Marc y justo había una roca de esas que pasas, no pasas. Y como iba atrancao, me quedé ahí. Que no paso. Ah, ah, ah. Desprinco. Saco pie tarde, ya cayéndome. Piso vacío a la derecha. Y te vas para abajo. Y la mal puta mala leche para abajo. Hay unos ropones así. Eran tortugas ninja, ahí abajo. O sea, tal cual me la contabas, la puta caída que me hice en la Madrid-Lisboa, igual. Yo era, habíamos, igual que tú, habíamos bajado toda la noche como locos y habíamos salvado la vida. Musgo, lluvia, derrapes, no sé qué. Y de repente, en una tonta que hacía así, también, hostia, aquí se tira para ahí. Sí, también hacía así. ¿Qué hago? Mierda tal. El momento de destrincar, en lugar de destrincar el izquierdo, que es hacia donde iba la montaña. Destrinco el derecho que había el barranco. Igual que yo. Igual que yo. Para abajo, tío. Tres horas. Aparte, es curioso que cuando caigo, apoyo el pie mal y digo, la salgo. Y pego un bote, la salgo, pego un bote y con la inercia del bote, caigo encima, pero primero la mano. Y me quedé ahí, tío, eso como tú. O sea, igual que tú, me quedé ahí quieto, que no voy a, o sea, de locos. Me quedan barritas a la boca. Es el típico momento que, tal, y estás tan acojonado que dices. Yo me caí y tengo la imagen del niño viniendo y le digo, me he hecho daño. Y se me queda mirando y de hecho, me he hecho daño de verdad. Así. Y yo me pego buenas hostias. Es que llevo una rechita guapa. Pero nunca me llego así. Esto ha sido de locos hoy. Llego así 40 horas, ¿sabes? Flipando, pero con los Mustang. Flipando con los Mustang. Bueno, aquí el vídeo ya más o menos he editado. Yo me voy a ir a la cama, que son las 2.45. Y dejo a Zubasti ahí un poco apaleado. Que yo he estado hasta ahora currando en el Instagram de arroba menoscabezamascorazón. Si no le seguís ya podéis irle siguiendo. Y ahora sí, me voy a la cama, que tengo hambre y sueño y de todo. Mañana más y si puede ser, me amo.